Hola de nuevo mis chicas y chicos Cosmo, les tengo increíbles noticias para todos los fans de la saga Descendientes. Y es que, ¿qué creen? Hace tan solo unas horas, Disney les regaló a todos sus fans un primer vistazo de esta tercera historia. Es por esto que en Chicas Cosmo te presento. Disney lanza primer teaser Descendientes 3. Como todos sabemos y esperábamos con ansias, Descendientes 3 está por estrenarse. Y es que desde que vimos el final de Descendientes 2, cuando Uma decide decirle a la cámara viéndola fijamente, ¿no pensaste que este era el final de la historia, verdad? Bueno, naturalmente todos los fanáticos se estaban muriendo por saber más. Pues, ¿qué crees? Ya tenemos un primer vistazo. Disney Channel lanzó el día de ayer el primer teaser para Descendientes 3, el cual será el próximo episodio televisivo de esta saga sobre los hijos e hijas adolescentes de los villanos más infames de Disney. Nuevamente veremos cómo regresarán a la pantalla Mal, Evie, Carlos, Jay y obviamente Uma, quienes al parecer en esta ocasión lucharán contra el villano más grande hasta el momento. Aunque Disney no ha revelado oficialmente quién será este villano, definitivamente estos chicos se necesitarán entre sí y obviamente necesitarán un par de amigos más para poder sobrevivir y mantener a Auradon a salvo. Las cosas al parecer no van a ser nada fáciles para los hijos de nuestros villanos favoritos. ¿Pero qué creen? Además, por lo que pudimos ver, parece que algo enorme podría cambiarlo todo para Mal y Ben, quien por cierto está luciendo una nueva apariencia que no habíamos visto antes. Según sabemos por la sinopsis, Mal y todos sus amigos regresarán a la isla de los perdidos para reclutar un nuevo grupo de hijos de villanos y así unirse a ellos para asistir a Auradon Prev. Pero una brecha en una barrera pone en peligro la seguridad de Auradon durante su partida de la isla. Mal decide cerrar la barrera de forma permanente temiendo que su némesis, Uma y Hades provoquen venganza en el reino. A pesar de su decisión, una fuerza oscura amenaza a la gente de Auradon y depende de Mal y de todos los chicos salvar a todos en lo que será su batalla más épica hasta el momento. ¡Wow! ¡Increíble, ¿verdad? Y tú, ¿ya tuviste la oportunidad de verla? ¿Qué te pareció la nueva apariencia de Ben? ¿Y quién crees que podría ser este perverso villano? Como siempre, espero que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraré lo mejor de tus artistas favoritos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y muchísimos besitos faranduleros. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. ¡Hasta la próxima!